El es Charly Ramos, saluda a la gente Charly Ramos Hola queridos ¿Cómo estás Charly? Muy bien y vos Vanessa, ¿cómo estás? Choquémosle el puñito Saluda ya, ¿quién le está saludando? Saludos, saludos turco No, si quisiera estar acá estaría No está acá, entonces no lo saludamos Listo, chau Dice que quiere que trabaje en Alcaladura ¿Vos trabajás? Trabajo siempre, por favor Que no se diga ¿Cómo estamos Charly Ramos? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, la semana pasada no porque fue feriado La anterior estuvimos con la línea de Lancôme Sí Bien, donde nos mostró el cuidado de piel Bien, y los diferentes y el tipo de uso que se le da a los productos Hoy volvemos a estar con Lancôme Porque nos viene a ofrecer Sí Bien, lo que son fragancias, lo que es delineados y demás Listo, te compro ¿Te compras? Te compro entonces Yo le puedo vender una Vos dijiste fraga y yo dije compro Fraga Ahora nos vamos Vamos, entonces Nos vamos para el otro sector del estudio Nos vamos con ella, con la chica del Bangkok Sí, qué grande Con la nariz Pero vamos así como Cuidado, vamos a tirar todo No vamos a bailar nada No, no bailemos, hoy no podemos bailar Bien, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Muchas gracias nuevamente por la invitación Es un placer estar acá con ustedes Y compartir una tarde más El mundo Lancôme Buenísimo Es Analia, ¿verdad? Es Analia y se ha vuelto una cara conocida Ya Las estamos haciendo famosas a todas las chicas del balcón A hacer contratos A llevar contratos Exacto Agus es reconocida Agus Sí, Agus sí Tiene millones de seguidores Así que para allá vamos También Vamos a tenerla Bueno María, contanos A ver, ¿qué tienes por ahora? Hoy les voy a Vengo a mostrar El universo Idol Idol es una fragancia Que está inspirada En el éxito En el éxito de cada mujer Para lograr su independencia Por ir en busca de sus sueños Y no solo eso Sino también contagiar a las demás Para que tengan amor propio Para que tengan su autoestima alta Es una fragancia Que es de la familia olfativa floral chipre La primera fragancia fue Idol Le Parfum Es una fragancia Que tiene notas de pira, bergamota Trae pimienta rosa Sus notas de corazón Son rosa y jazmín Y sus notas de fondo Es vainilla, limicle Y tiene cedro y patchouli Bien Dentro de la familia Podemos presentar cuatro capítulos La primera fue lanzada Como les dije en el 2019 La segunda fue lanzada El Idol and Dance Es una fragancia O también o de parfum La tercera es Idolaura Que fue lanzada en el año 21 Y la última fue Idol Néctar Que es una fragancia muy particular Porque tiene notas de caramelo Y palomitas de maíz ¡Ay, qué rico! Es una fragancia más gourmand Pero no es para que te lo comas Dan ganas, pero no Aclaremos La fragancia tiene muy buena presentación Muy buena Sí, divino Divino Digamos, es muy delgado Muy delgado Pero trae la cantidad Exactamente Vienen presentaciones de 75 ml y de 100 Y es en serio Es el frasco más delgado del mundo ¡Ah, mirá! De 15 milímetros Divino No existe otra fragancia Que venga en una presentación igual Es un prisma de cristal Que representa pureza y luminosidad Bien Y también, ¿a qué se parece? Lo encuentran a ver Ay, acá Ay, no sé Algo que usamos todos los días Y que somos adictos ¡El celular! ¡El celular! Muy bien ¡Es verdad! Tiene la forma del celular Que es un objeto Que nosotros usamos Todo el tiempo En nuestra vida Sí, pegadísimo Sí, pegador Tiene esa forma Va variando con el paso de los años En presentación y en color Pero no pierde su esencia Que es el éxito de cada mujer Que cada mujer Se anime a ir por sus sueños A luchar por su interés Y el beneficio que también tiene Es la intensidad Las presentaciones Que vienen muy bien Y no solo eso Lo que también Además de traer fragancia La línea IDOL También trae maquillaje ¡Ah, mira vos! Trae maquillaje Acá les traigo la presentación De la máscara IDOL La GIDOL Que es una máscara De elastámero Que ayuda a traer A elevar Y a separar bien las pestañas Dando volumen extremo ¡Ay, mira qué bueno! Porque viste que por ahí Uno se coloca el rimel Y quedan juntas El cepillo El cepillo Como se verá en la imagen Ayuda a definir Y a separar bien la máscara Del pelo por pelo Bien, buenísimo Trae 360 cerdas De 250 tamaños diferentes Así que eso le ayuda a dar Claro, eso hace a que la pestaña pueda manejarse dentro del cepillo Y darle volumen Perfectamente Para la que tiene habilidad Para la que no Que a veces nos cuesta ¡Ja, ja! Como yo La que no tiene habilidad Es muy fácil de aplicar Estamos hablando de goma Es todo cuestión de práctica Eso te perfecciona más a la hora de maquillarte Y también podemos definir muy bien el ojo con un solo trazo Con el nuevo delineador Idol Liner Esa prueba de agua Tiene punta de fieltro El trazo es perfecto Y podemos hacer diferentes variedades de delineador Sin que se corra Sin que manche Y deja una mirada Pero idolatrada O sea, son productos para quien por ahí no es tan habilidoso para el maquillaje Totalmente Que pueda hacerlo una vez y quedar linda Todas podemos Todas podemos Es práctico Totalmente Tiene tanta definición Y la silicona también ayuda a que el producto no se agrume en el pelo Lo separa, lo define, eleva O sea, esta máscara es característica por volumen y alargamiento Elevación de la pestaña Perfecto Ahora tengo una consulta Lancome ¿Qué técnicas nos sugieren para agrandar un ojo, una mirada? La mitad del delineado, el delineado completo Eso va a depender también del ojo Va a depender mucho del ojo Pero por lo general Lancome siempre tiene tips muy básicos y prácticos Fáciles para que la clienta, la consumidora pueda hacerlos Por lo general si queremos hacer algo más sutil De la mitad del ojo hacia afuera, rasgado Se puede hacer tanto por arriba como por abajo Y si queremos definir y darle un acabado más dramático a la mirada Podemos hacerlo durante todo el ojo Incluso también se puede delinear por dentro Tanto por abajo como por arriba Y es como vos decías, vale destacar el volumen del ojo Totalmente Totalmente Eso sí es importante dejárselo claro a la clienta Exactamente Aparte estos dos productos son infaltables en el kit de belleza de cada mujer ¿Sabes qué? Analia, perdón Son súper livianos Sí Los meto en mi neceser Todo está hecho con material reciclable Así que no contamina el medio ambiente Todo va en acompañamiento de toda la línea Los activos, por ejemplo Las notas de las fragancias también están Que es la rosa de centifolia También está en el activo de la máscara O sea, y también van tratando más de embellecer Van tratando y cuidando la piel Perfecto Buenísimo Mira, sobre las fragancias Me quedó una consulta Charly Sí, vamos Viste que vos nos hablaste de diferentes Hasta la de palomitas de maíz Vienen como definidas para diferentes edades Para diferentes estaciones En realidad, sí La fragancia más que nada Se tiene que tener en cuenta de acuerdo al estado de ánimo Más que nada Las fragancias no tienen edades y no tienen estaciones Si bien hay fragancias que, por ejemplo Al tener vainilla, patchouli, cerro Son mucho más intensas En vaca, con el calor del verano Necesitamos algo Las podemos catalogar para invierno y verano Yo, por ejemplo, tengo dos ideales que me encantan usar Por ejemplo, Idol de Parfum lo uso en verano Y la vievel lo uso en invierno Ya las tengo marcadas y definidas en mis fragancias Y las voy combinando a las dos También no solo se puede combinar por estación Sino también por mañana, tarde y noche Ah, mirá Al mañana algo más Más fresco, más ligero, más liviano Al mediodía o la tarde algo un poquito intermedio Y a la noche sí, algo más intenso Más power, más seductor Sí Exactamente Que entres al bar así, pasés Exactamente Que dejes la esquina, la proyección de la fragancia para que quede Pero... Claro De todas maneras como salgas del bar ya es otro tema Exactamente Pero vas perfumado vas a salir Porque resisten mucho Tienen una duración Totalmente Una duración aproximada entre 6 y 8 horas Claro, imagínate Muy buena fijación El resto ya corresponde de tu parte Ahora tengo una pregunta que las personas siempre se lo hacen ¿Cómo hacen para que el perfume o la fragancia dure más en la piel? Sí, es una pregunta muy recurrente de nuestros clientes y nosotros qué aconsejamos Por lo general la fragancia si no persiste porque puede ser una fragancia, una piel que esté demasiado seca Entonces qué aconsejamos Hidratar bien la piel, pero ojo con la crema Tiene que ser una crema neutra que no tenga fragancia porque si no en sí va a alterar la esencia del perfume Exactamente Entonces tienen que ser cremas neutras Si no conseguís una crema neutra que no tenga fragancia Vaseline en crema Se aplica en las zonas calientes que son muñecas, antebrazos, detrás de las rodillas, detrás de las orejas y en el cuello Tenemos pulsaciones que a medida que nosotros aplicamos la fragancia Esas pulsaciones van liberando las moléculas de la fragancia para que se pueda percibir y envolver Espera Analia, espera porque ese detalle me encantó el datazo que nos acaba de dar Esos son los lugares donde tenemos que privilegiar el perfume Muñecas Muñecas, sí Detrás de los codos, detrás de las rodillas, sobre todo en verano Bien Detrás de la nuca y detrás de las orejas Esas son zonas calientes y son zonas de pulsación Bien, o sea que yo Cuando nosotros aplicamos la piel, si uno lo percibe y lo ve, la piel late Exacto, sí, sí Entonces ahí van mandando las moléculas de la fragancia Eso hace que dejemos una estela y una proyección Buenísimo el dato Analia porque yo entonces me estoy poniendo pésimo el perfume Viste que uno es bruma, no es gota Porque si no intensificamos mucho el alcohol de la fragancia Entonces es la bruma, tampoco se frota Eso, eso está muy bueno ese dato No se frota porque es la costumbre Sí, porque viste que todo No, no, no Como si estuviera lavando los platos Incluso en el pelo también se puede aplicar En la ropa no va a manchar Así que también podemos dejar de esa manera la fragancia que se perciba y huele por más tiempo Bien, entonces detrás de las orejas, no en el escote Porque por ahí uno también aplica el escote No, 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 no Y de esa manera te va a durar mucho más También hay otra cosa que pasa que a veces nuestro cerebro quiere reconocer permanentemente aromas nuevos Entonces a veces que usamos hace mucho tiempo la fragancia y uno no se lo percibe Claro, es decir, ay no me resistes, se me fue el aroma Y todo el mundo te dice, qué rico perfume Como Amadita me comentaba recién que ella no se siente la fragancia cuando se la conoce Claro, porque se neutraliza O sea, es como que nuestro cerebro se acostumbró a ese aroma Pero el resto sí, sí nos siente Y sobre todo nos caracteriza Una persona que usa una buena fragancia es que entra a un lugar y ya saben que es ella Sí, no, y aparte Vos sabés que a nosotros nos pasa, por ejemplo, de tener así Este datito así entre nos, no se enteran Pero por ejemplo, de decir, fui a hacerle una nota a tal funcionario, empresario, empresaria, funcionaria Y la verdad es que qué buen perfume Y después lo destaca, y te queda en la memoria y decís, sí, la funcionaria es riquísima Sí, aparte es tu presencia, tu carta de presentación, no hay nada más lindo que oler disco Y dejar una huella en las demás personas también Porque después te reconocen hasta por la fragancia Sí, yo creo que no hay fragancia desagradable Pero por ahí, es saber encontrar el acorde, la familia olfativa justo a lo que cada persona busca Y la mezcla de fragancia También, es otra opción que se puede hacer perfectamente Podemos mezclar esas dos, y creamos nuestras propias esencias Se puede hacer con cualquier familia de fragancia, pueden ser diferentes O sea, acá está todo permitido Está permitido que mujeres usen fragancias de caballero, que caballeros usen fragancias de mujeres Porque las pieles son totalmente diferentes, cada una tiene su característica, su pH diferente Entonces pueden ir variando, creando también con las mismas esencias sus propias fragancias Bien, me encanta eso porque, claro, me encanta eso porque hace años era como que una mujer no podía usar un perfume de un varón No, no, no Y era como, claro, y por ahí eran fragancias tan fuertes que vos decías, no, se van a dar cuenta que se notaba inmediatamente que era un perfume destinado para los hombres Ahora con la mezcla como que podés llegar a encontrar un equilibrio Totalmente, sí, sí, y aparte jugás, jugás con las fragancias, con los aromas Me encanta, también esto activa las emociones, que también las traen recuerdo Totalmente, la memoria olfativa es impresionante Se activa la pasión, el deseo, ¿por qué no? Todo, todo completo Sobre todo la pasión Sobre todo la pasión, que hay que activarlo un poquito más El invierno como que, sí, no, que no decaiga, ¿eh? Que no decaiga ¿Cuál podemos probar, Analia? A ver si tenemos algún candidato Bueno, yo te voy a recomendar el último, que es Idol Nectar Tenemos muchos varones hoy aquí, pero Bueno, él también se lo puede probar, sin ningún problema A ver Para que lo puedas percibir Uy, qué rico, este que, ¿qué? Este trae vainilla, palomitas de maíz, jazmín, rosa Vamos a perfumar para... Y vamos a perfumar el ambiente que de paso Qué rico que es Riquísimo, riquísimo, riquísimo Está nuestro compañero José González ahí como ávido de querer perfumarse Sí, que venga, que venga Vamos, vení, José Vení, perfumate Los perfumamos sin ningún problema ¿A quién, cuál le podemos colocar a José? Ahí le vamos a dar lantanz Bien Ay, me encanta, me encanta el envase ese Sí, es tu celular Los dos primeros Sí No se sostenían por sí solos Pero los últimos dos sí los hicieron base para que se sostenga Bien, ahí Sí, sí, micrófono Es solo modelo Ponle un poquito, Analia, para que después cuando llegue a la casa la señora lo vuela Lo vuela bien No se frota No se frota Justo acabamos de explicar No, lo terminamos de decir Terminamos de hacer el detalle Pero es una costumbre que adquirimos Igual que cuando nos maquillamos y hacemos los labios No, no se presionan los labios Porque se desdibuja el labio Bien Entonces te aprendiste ¿Eso? No 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 Nada Que lo disfrutes Muy bien ¿Algún otro candidato? El Thor, que está desesperado No, él no juega Cuando está monosito no juega él ¿Algún otro candidato que se quiera perfumar? Dani Dani, rápido, vamos Dani, no hay que frotar las muñecas No frotes las muñecas, Dani Vamos a probar y doy ahora Esta fragancia tiene una rosa salada Ah, bien No, por favor Es la sensación de la piel besada por el sol Ah, ¿qué tal, Farrán? Besada por el sol Muy bien Hermoso Riquísimo Muy, muy ricos Ahora, de uno le siente ese perfume Dice, no, es que el sol me ha besado Exactamente Claro, no te besó la luna No me ha besado Sol, sol No te besó, fue el sol, sí Bueno Se lo van a entender Estaba hablando con usted y estaba de espalda, ¿no? Por favor Perdón, bueno Es que los ángeles no tienen espalda Muy bien O sea que no tengo espalda Muy bien Bueno ¿Y qué es lo nuevo que nos va a ofrecer ahora? Les voy a hacer una invitación A ver, a ver Esperá, Raúl Invitación, dijo Invitación Para todos El día 9 de junio De 18 a 20 horas En Perfumerías El Balcón se va a realizar El avan premier de Día del Padre Donde vamos a tener promociones en cuotas y descuentos en toda la perfumería Así que los esperamos en ese horario Para que puedan disfrutar de un hermoso momento Y adelantarnos al Día del Padre Para preparar y buscar el regalo para el papá de la casa Escuchaste, Raúl Repetí el horario, Nalia, por favor Es de 18 a 20 horas Bien Así que los esperamos con gusto Repetí el lugar donde está ubicada Perfumerías En el balcón en calle Rivadavia 22 Este Perfecto Ahí está Entonces ahí vamos a estar Raúl, ¿escuchaste? Ahí los esperamos ¿Sí? Vayan a elegir su regalo del Día del Padre ¿Escuchaste, Raúl? Vas a ir a elegir el regalo del Día del Padre Sí, yo no soy sordo Bueno Me quiero asegurar que vayas Voy a ir ¿Qué? Ahí estoy, mirá A vos A ver, tengo que mirarte así Ahí Me confunden, no sé ¿Dónde está acá? Bueno, entonces nosotros Volvamos a la serie Volvamos, sí Volvamos a la nuestra El próximo viernes Nosotros vamos a estar con ustedes Ahora vamos a ser los anfitriones nosotros Y vamos a tener dos sorteos Que vamos a hacerlo para el público de nosotros ¡Ay, buenísimo! Escucharon bien A estar atentos para mandar el mensajito Y todo el viernes El programa del viernes Entonces se vienen regalitos Para ir preparándonos para el Día del Padre Totalmente Y el próximo viernes Vamos a sortear un presente También para el Día del Padre Es que el día está de balcón ¡Cuántos regalos! Muchas gracias Sí Mira, la otra vez que fuimos Nos atendieron espectacular Así que yo me ofrezco para ir de nuevo Si quieren Te esperamos Te esperamos Yo voy Yo voy Yo voy Bien, bueno Muchas gracias Analia Gracias Analia A ustedes por habernos recibido Y nos esperamos el viernes Que viene en nuestra casa Allí estaremos El viernes próximo Vamos a estar con ustedes Y el otro viernes Nos visitamos Vuelvo nuevamente Y ahí vamos a ver Las fragancias de varones exclusivas Ahí van a tener suerte Vamos a probar varios ¡Vamos!